Miren, a diferencia de los otros especialistas, yo sí creo que con una fuerte dosis de quimioterapia podemos reducir el tamaño del tumor. No, no, no quiero quimioterapia. Pero, doctor, ¿qué tan seguro está de reducirlo? Tenemos un 20% de posibilidades, no quiero mentirles. Vamos, amor, piénsalo bien. No, no hay posibilidades. No quiero quimioterapia. Eliana, Eliana, Eliana. ¿Entonces ya no le encuentras sentido vivir? ¿Quieres vivir o no? Sí, pero ¿no te das cuenta de que ese tratamiento es inútil? Tienes que confiar, amor. ¿En quién? ¿En el médico? Ya lo escuchaste, son 20% de probabilidades. Pero es algo y tenemos que aferrarnos a eso. No lo sé. Eliana, para mí y para tus hijos es importante que hagas lo que sea por seguir a nuestro lado. Ya lo sé, pero no puedes pedirme que de pronto confíe en la quimioterapia. La quimioterapia es... No, voy a ponerme firme en esto. Vas a ir mañana a la quimioterapia. No, voy a ponerme firme en esto. 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 ¿Qué es lo que le pasa? No sé, creo que se siente mal. Mejor vamos al puerto. No, voy a ponerme firme en esto. No, yo me quiero quedar ayudada con mi papá. Yo también. No, voy a ponerme firme en esto. No, voy a ponerme firme en esto. Yo aquí, después de tanto tiempo, un día difícil. A ver Mi padre murió de cáncer hace unos años Ahora yo tengo un tumor inoperable en el cerebro La quimioterapia me está destruyendo Pero no la puedo dejar porque mi marido y mis hijos me lo piden Dígame, padre Usted vive de esto, ¿no? Su trabajo es creer y hacer que la gente crea Yo no le llamaría trabajo Yo particularmente sí creo y espero poderle transmitir esa fe a los demás Entonces dígame ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué me estoy muriendo yo ahora? Me estás diciendo que Dios tiene la culpa La culpa no es mía Hay cosas que son muy difíciles de explicar Yo creo que con una suficiente fe Podemos explicar lo inexplicable O sea, creer y ya Antes de que muriera mi papá Yo iba a misa todos los domingos Participaba en las actividades de la parroquia Y aún así pasó lo que pasó ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Y qué haces aquí? Busco respuestas La respuesta no la vas a encontrar afuera Sino dentro de ti Ir a las actividades parroquiales No significa tener la fe absoluta en Dios Aceptar la voluntad de Dios Es lo más importante Aceptar que me voy a morir y ya Tenemos que aceptar la voluntad de Dios Y agradecerle Piénsalo hijita, piénsalo Agradecer mi cáncer al cerebro Disculpe que me meta, pero ¿Ha oído alguna vez del divino niño? No ¿Por qué? Porque me han contado de los milagros Que le hacen los peligreses que van a la procesión Yo en una procesión Porque no se tranquiliza Cierra los ojos y Piensa bien las cosas Vamos Hágalo Solo pienso que... Que no quiero dejar solo a mi marido y a mis hijos Pienso que... Pienso que... Que quizás no he sabido creer como se debe creer Y cuénteme un poco más sobre su divino niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!